Hola Hola, bienvenido a esta especie de vlog, de vlog o algo así. Mi nombre es Eric y tal vez me recuerdes por cosas como Coding Eric y muchas series sobre aprender a programar. Pero bueno, quería hacer algo distinto hoy. Primero me levanté muy temprano y no sé por qué estoy grabando tan temprano. Tenía que estar durmiendo, es sábado. Por otro lado, tenía muchas ganas desde hace un tiempo de hacer algo distinto. Algo donde tuviera que desafiarme a mí mismo para hacer algo nuevo. Y vos tal vez sepas o has escuchado de que digo ser ingeniero de datos. Pero tengo algo que confesarte. La realidad es que si bien tengo mucha experiencia trabajando con datos en forma de batch, no tengo mucha experiencia trabajando con streaming de datos. O sea, cosas que pasan en tiempo real. Entonces dije, debería hacer algún proyecto con data en tiempo real. Así que más o menos la idea de este devlog es lograr hacer eso. Y mi idea más o menos es la siguiente. Quiero poder de alguna forma crear entidades o cositas que van tirando geolocalizaciones. O sea, latitud, longitud, todo el tiempo. Y además quiero que se puedan mover. Y además quiero que sigan una ruta. Y esa no es la parte de streaming de datos. Esa es solo el principio para poder hacer todo esto. Después la segunda parte es usar una herramienta que se llama Kafka. O alguna de esas cosas, implementaciones en Python. Que creo que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Pero la idea es que cada una de estas entidades estén tirando datos por separado. Y después con Kafka agarrarlas todas y poder procesarlas. Y más o menos mi idea final es que haya como un mapita donde se van moviendo un montón de puntitos. Y bueno, voy a tratar de hacer eso hoy. Así que veamos qué sale. Bueno, acá logré hacer esto. Básicamente lo que hice fue crear un script muy rápido que implemente una librería. Donde va a ser lo que yo quiero que haga. Esto tarda un cachito en correr. Y podría hacerlo un poquito más rápido. Pero de momento lo voy a dejar así. Básicamente lo que hago es darle unas coordenadas de inicio. Utilizo una librería que ahora te voy a mostrar. Y lo que hace es, una vez que le digo el inicio y el fin de una ruta. Me genera todos los puntos necesarios para poder ir por esa ruta. Y mientras esto está corriendo te va a mostrar un poco la librería que usé. Esta es la librería que usé. Que por detrás lo que usa es OSM, OpenStreetMaps. Y básicamente es tan simple como decirle implementar este módulo. Este es el inicio. Este es el fin. Dame la ruta. Y me preguntarás por qué uso esto. Y qué otras opciones había. Lo primero que pensé era usar el Google Maps. Pero tenía miedo de llegar al límite de uso. Que creo que son 300.000 requests por mes. Una cosa así. Y como para complicarme un poco más. Dije bueno, vamos a ver OpenStreetMap. Que más o menos lo conocía y tenía ganas de ver si me salía. Como podemos ver acá. Ves que ya me dio la ruta. Y cada un segundo me está tirando las posiciones por las que se va moviendo. Y eventualmente va a llegar a su destino. Algo interesante que también implementé. Porque tenía ganas de verlo y hacerlo un poquito más visual. Usé la librería de Google para que me grafique todos los puntos por donde va yendo. Entonces vos podés ver que, no sé si arranca acá o allá. Pero arranca en un lugar y tiene todos los puntos por los que va a ir pasando. Esto es muy molesto de que haga el clúster. No estoy muy seguro de cómo hacer para que no lo haga. Igual es visual y rápido. Pero básicamente cada un segundo va a ir recorriendo por cada uno de estos puntos. Y se va a ir moviendo y llegar hasta su destino. Y ahora te muestro muy rápido cómo lo implementé. Pero es básicamente eso. Si vemos el código. Lo que hice fue crear una clase camión o track. Instancio un objeto de track como tracker. Le digo conseguí tu ruta. Y le digo movete. Y acá tengo que hacer un montón de refactor. Porque en un principio tiene un start definido. Y hace un random de para dónde quiero que se mueva. Y después simplemente calcula usando la librería esta de route. Calcula su ruta. Y después de que te devuelve la ruta. Te devuelve una lista. De todas las coordenadas latitud y longitud. Para cada uno de los puntos que fue generando. Y así de simple se soluciona. Otra cosa que estoy pensando en implementar son los límites. Para tener un cuadrado por donde se pueda mover. Y que no se empiece a ir para cualquier lado. Pero en un principio esto ya sirve. Porque esto ya pudo empezar a levantarlo con Kafka. Lo que no estoy del todo seguro todavía. Es si tengo que implementar una API web. Que tal vez tenga que usar Flask muy rápido. Para disponibilizar estos datos. Pero bueno. Voy a cortar para comer. Supuestamente. Porque esto lo estoy grabando de vuelta. Ya comí en realidad. Pero se me rompió la grabación. Y tuve que volver a grabarlo. Así que bueno. Digamos que me estoy yendo a comer. Aunque en realidad ya volví. Y voy a tratar de ver cómo es esto. De implementar Kafka. Usando Python. Que ya te voy spoileando. Que la librería se llama Faust. Aunque lo puse antes. Cuando lo edité probablemente. Bueno. Vamos a eso. Y veamos qué sale. Estoy recansado. Las últimas dos horas. Más o menos. Estuve leyendo documentación. Sobre qué es esto de Faust. En realidad. Porque no tenía ni idea. Solamente conocí el nombre. En un principio pensé que era. Algo que te manejaba Kafka solo. Y no había que pasar por todo el quilombo. De setupearlo y todo eso. Y después de leer dos segundos de documentación. Me di cuenta de que no. Solamente sirve para gestionarlo. Una vez que están dando. Así que tuve que empezar a leer. Mucha documentación sobre Kafka. Cómo setupearlo. Cómo instalarlo. Y resulta que es bastante difícil. Me habían dicho que era difícil. Y no es que. Sea complicado de hacer. Pero es muy tedioso. Tienes que seguir un par de pasos. A mí me aburre hacer esas cosas. Prefiero apretar un botón y que funcione una sola vez. Probablemente exista algo que te lo haga solo. Estoy investigando un poquito y no pude encontrarlo. Pero bueno. Básicamente lo que estamos mirando acá es. Por un lado esto es Kafka andando. Básicamente está sentadito ahí escuchando. Esperando a que pase algo. Y yo acá con Faust le generé un listener o algo así. Todavía no conozco muy bien las cosas porque bueno. Lo aprendí en dos horas. Es un worker listener creo que es. Que básicamente es esto que están viendo acá. Y en teoría si yo levantara otro container de estos. Y usar un par de comandos debería estar viendo mensajes. Lo que todavía no sé muy bien cómo voy a resolver. Es el tema de que yo lo que quería. Era por un lado tener datos que me están llegando. Suponete que tenés un montón de camionetas andando por la ciudad. Y solamente escupen su posición en latitud y longitud al mundo. Entonces todavía no tengo del todo resuelto cómo voy a hacer para agarrar esas posiciones en latitud y longitud. Y inyectarlas a Kafka. Pero calculo que va a salir. Puede ser que también sea un proyecto un poco. No sé. Fácil o demasiado grande o demasiado chico para lo que es Kafka. No sé. Voy a descansar un rato y después veré si sigo un rato más o corto por hoy. Estoy muy cansado. Debería descansar. Pero bueno, veremos que sale. Hey, Eric del futuro. Tercera parte. Terminé de editar lo que quería ver que era más o menos lo que armé hoy. Y la verdad que me gustó mucho. Así que creo que lo voy a cerrar acá. Y lo voy a subir y voy a ver qué respuesta tiene. Si te gusta esto que estoy haciendo, déjamelo saber abajo porque si no, no me entero. Darle una manito arriba si también te gustó. Considera suscribirte para ver cuándo sale el próximo. Y también hay Discord y hay un montón de otras cosas que voy a poner en la descripción porque a veces me olvido. Y bueno, veamos qué pasa. Adiós. 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 Adiós.